El senador de la República por el PRI Partido Verde Ecologista de México, Manuel Añorbe Baños, informó que es importante que el gobernador Héctor Astudillo Flores cumpla compromisos con los habitantes de la Costa Chica, además de fortalecer los trabajos gubernamentales en la región. ¿Cómo está, senador? ¿Cómo le fue la gira? Muy bien, muy contento. El presidente de la gira, donde el gobernador del estado de Corazudillo ha cumplido muchísimos de sus compromisos y además está haciendo nuevos compromisos con los presidentes municipales que acaban de asumir su responsabilidad. Nometepec, San Luis Acatlán, aquí en Tecomate, también en Pesquería, en San Marcos y por supuesto Cruz Grande. Indicó que tiene confianza en que podrá resolver la problemática que le planteen los habitantes en los tres años que le restan para concluir su administración. Es un gobernador que está trabajando, que hay todavía muchos pendientes, por supuesto, es Guerrero, son pendientes históricos, pero es un gobernador que está enfrentando los retos que obviamente Guerrero requiere que se enfrenten con seriedad. Está haciendo muy bien el corazón. El senador Manuel Añorbe Baños acompañó en su gira de trabajo por cuatro municipios al gobernador Héctor Astudillo Flores. Noticieros Televisa, Nereo Galindo Hernández.